Actualmente, la tendencia del mercado es el comercio online. Nosotros seguimos apostando por el comercio tradicional en el cual las máquinas, las herramientas y los consumibles hay que probarlos. Cada trabajo es diferente y no siempre se usan de manera correcta. En nuestras ferias buscamos eso, buscamos que nuestros clientes en su producción sean más eficientes, tengan menos riesgos laborales, que tengan menos consumo y por lo tanto más ahorro. Nuestro objetivo es potenciar el mundo del suministro industrial, hacer posible que todos los profesionales puedan acceder a las últimas tecnologías, ya sean murcianos o sean de nuestros alrededores. Todas estas personas no siempre pueden desplazarse a ferias más lejanas como son las de Madrid, las de Barcelona o las de Bilbao. Por lo tanto, esperamos que puedan venir a la nuestra, en Molina de Segura, hoy o mañana. Una feria que, aunque más pequeña, permite dar un trato más profesional y más personal a todos ellos. Pues para mí es, la verdad, que es un privilegio y estoy muy agradecido de poder estar aquí en la inauguración de esta feria aquí, también en la Feria de Molina, que creo que es importante y significativo el momento. La región de Murcia es una región apasionante. Últimamente lo repito en todas mis intervenciones cuando estaba hablando, pero es que es verdad. Y no queremos de verdad, no tenemos que olvidarnos de que vivimos una región espectacular, llena de oportunidades que a veces se nos olvida. Somos más valorados fuera que dentro. Y creo que esto es un ejemplo plausible de lo que estoy diciendo. Es una iniciativa brillante la que se está dando aquí, sobre todo por aprovechar las infraestructuras que Molina está dando y, como no, con una empresa significativa, puntera, referente en el mundo aquí en Molina, que hoy celebra también su 60 aniversario. Con lo cual, mi enhorabuena y mi felicitación a toda esa trayectoria empresarial que se viene realizando. Y prueba de esto es que estamos aquí y que se asumen nuevos retos y nuevas aventuras. Yo creo que esto va a ir para más y que va a ser realmente lo que se quiere en los objetivos, que tenemos que soñar grande, que tenemos que soñar con mucha ilusión. Lo primero que quiero hacer esta mañana, en este acto de inauguración de la tercera feria de suministro industrial promovida por la empresa molinense Comercer Industria García, es agradeceros la invitación a la institución municipal que represento y felicitaros sinceramente por la organización de este evento. Este recinto está llamado a ser un importante punto de encuentro industrial, empresarial y de muchos otros ámbitos como la cultura y el ocio. Esta feria es el primer evento de carácter industrial que se celebra en este recinto y quiero decir que es todo un orgullo que sea una empresa puntera como Comercial Industria García, con más de 60 años de trayectoria, la que promueve esta importante cita del suministro industrial en el recinto. Comercial Industria García es un referente para la industria a nivel nacional que ha sabido encontrar un rumbo de crecimiento, consolidación, liderazgo y excelencia. Un orgullo para el empresariado molinense. Enhorabuena por vuestra trayectoria Andrés y te ruego que trae esta felicitación por vuestro 60 aniversario a toda la familia comercial Industria García. En el gobierno municipal tenemos claro que la apuesta por la empresa es la mejor alternativa para generar empleo y bienestar social. Molina de Segura es empresa y la empresa lo tiene todo en Molina de Segura. Todas grandes, medianas y pequeñas. Hacen grande nuestro municipio. Desde 2017, más de 4 millones de euros invertidos en áreas empresariales y la gran apuesta de los próximos desarrollos empresariales, el polígono Erca del Hermosca, Molina Norte, Profusa, Campos Déjar, etcétera. Y por supuesto, este recinto municipal de venta. Enhorabuena por esta tercera edición de la Feria de Suministro Industrial y os animo a que sigáis creciendo en el futuro. Os expreso públicamente nuestro compromiso como institución municipal de continuar apoyando a nuestros empresarios y a nuestros emprendedores. Molina de marca. Los expresores de laultura creciendo en los talleres, los extremos de la Corte del extranjero, el ejército de la Universidad de Madrid. Rápido de la Universidad de Madrid a su granres de la Universidad de Madrid. Rápido de los extranjero, la Universidad de Madrid. Así que en el municipio de la Universidad de Madrid, una reunión de los ejemplos de las cantos de la Universidad de Madrid y en la Universidad de Madrid. Los centros de la Universidad de losartes. ¿Cuál es el año que se establece el Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.